Oye sirenita, me estapa la pa Déjame te sirvo un poco de rock Dorita en la pota y los chuses son empáticos Trate un disco y vamos a salir con Les, les, mejor a tres 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 Doritos, elontes, están llegando Todos elegantes para la ocasión Doritos, el ritmo cada vez habla más rápido Doritos, elontes, los chuses son empáticos Les, les, mejor a tres 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 Sálvanos, sálvanos Esta fiesta está aburrida Sálvanos, sálvanos Esta fiesta está aburrida Sálvanos, sálvanos Sálvanos Les, mejor a tres 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 Les, mejor a tres